¡Viva México! Esta semana en gobierno. Martes 13 de septiembre. En las celebraciones de este mes de la patria, el gobernador Guillermo Padrés recordó la defensa del Castillo de Chapultepec, consumada por los niños héroes en el 164 aniversario de su gesta. Fue un momento emotivo para reconocer también la labor de las mujeres y los hombres de la Marina y la Armada de México. México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen por Jesús. En la pegaña que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se extiende escondida sobre el mapa. Miércoles 14 de septiembre. Con la meta de construir y entregar 10.000 hogares dignos a los sonorenses, el gobernador Guillermo Padrés dio inicio a un ambicioso programa de vivienda. Dentro del plan, Sonora Construye. El gobierno de Sonora prepara una inversión de 100 millones de pesos para ofrecer casas de interés social a las familias que más lo necesitan. Le entramos, y le entramos porque sabemos que contamos con ustedes. Le entramos porque sabemos que estamos haciendo equipo, el presidente Calderón, el gobierno del estado de Sonora, los municipios, pero también de la mano, con la sociedad civil. Y esa fórmula, a esa fórmula nadie le gana. En el Día de la Patria, el gobernador Guillermo Padrés fortaleció alianzas municipalistas al atender los informes de los alcaldes sonorenses. En Echojoa, reconoció la labor de José Gilberto Almada Valdés y se mostró muy satisfecho con los primeros resultados de la nueva Universidad de Echojoa. Y en Guatabampo, acompañó a Próspero Ibarra en el segundo informe de su gestión municipal. Por la noche, el gobernador Padrés y su familia recorrieron la Plaza Zaragoza para saludar a los ciudadanos que asisten a esta, la gran fiesta por la Independencia de México. Un gran espectáculo de fuegos pirotécnicos en sincronía musical con Radio Sonora pudo ser apreciado por todo Hermosillo. Sonora está de fiesta. México se celebra en grande. Viernes 16 de septiembre. La ceremonia conmemorativa del 201 aniversario de la Independencia de México reunió al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, con el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara. Acto seguido, el gobernador estuvo presente en el desfile cívico-militar por la Independencia Nacional. Un entusiasta contingente recorrió, ante la presencia de las familias de Hermosillo, la Avenida Pino Suárez en una mañana plena de sol y fervor patrio. Gracias. 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 Gracias.